Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. En una economía de libre mercado, el dinero se transforma en la principal herramienta para conseguir lo que queremos o deseamos. Pero en Chile, ¿somos una sociedad educada financieramente? Bienvenidos a una nueva cápsula de Educación Financiera, Derechos del Consumidor. Lograr administrar de manera correcta nuestro dinero parece ser fundamental para vivir día a día o mes a mes. Para que nos explique un poco más sobre Educación Financiera, estamos con Pamela Flores, experta en este ítem. Educación Financiera. Pamela, bienvenida. ¿Qué es la Educación Financiera? Bueno, la Educación Financiera es la herramienta o el instrumento que busca formar ciudadanos responsables y con las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones de consumo responsables. Con hábitos para prevenir el sobreendeudamiento y poder generar ahorro en el futuro. ¿En Chile somos una sociedad educada financieramente? No. Nos falta un poco todavía. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en estas cápsulas. Igual agradezco que nos tengan aquí para poder ir contribuyendo al desarrollo y que las personas sean cada vez más educadas en este ámbito y puedan tomar decisiones responsables en el futuro. Pamela, ¿y qué necesitamos para ser más educados financieramente? ¿Hay que ser expertos, por ejemplo? ¿Hay que ser economistas? No. Mira, nosotros cuando trabajamos con grupos vulnerables o con todo tipo de personas, lo que buscamos es que las personas tengan información a la hora de que tomen una decisión. Que sepan qué es lo que quieren y para dónde quieren apuntar a la hora de que van a pedir un crédito, a la hora que gastan su dinero. Es importante que se lean los contratos que se firmen, que se sepa en cuántas cuotas se va a pedir un crédito, cuánto es lo que se va a terminar pagando y por cuánto tiempo. Ya, pero es un punto súper importante porque llegamos a las tiendas, a las grandes tiendas del retail y nos entregan documentos cuando vamos a pedir una tarjeta, un crédito. Y la mayoría de las personas no leemos ese documento. No. Y nosotros lo que pedimos es que por favor sí lo lean. Yo sé, todos sabemos que a veces uno va a una tienda, a un banco, de repente si uno pide leerlo, pucha, lo queda mirando un poco más feo, lo presionan. Pero no hay que olvidar que nosotros si vamos a un banco, a una tienda y vamos a pedir algo a crédito, estamos pagando por un servicio. Eso quiero que les quede claro. Nosotros no estamos pidiendo un favor, estamos pagando por este producto o servicio que nos están entregando. Merecemos respeto y merecemos el tiempo necesario para poder leer e entender las condiciones. Agradecemos a Pamela Flores, experta en educación financiera, que nos acompañó en una nueva cápsula de Educación, Derechos del Consumidor. Soy Pablo Vélez, nos vemos en la próxima.